Hola, soy Verónica y trabajo en la Escuela Infantil Municipal de La Palma. En nombre mío y de todos mis compañeros y compañeras de las escuelas infantiles queremos mandaros un beso muy fuerte, muy fuerte a todos los queridos que formen parte de esta escuela y en especial a la que en estos días cumple el añito. Esto es para vosotros. ¿Cuántos años cumplo? Uno, dos y tres. El año que viene otro cumpliré. En mi cumpleaños no vienen mis amigos, pero cantaremos a mis tres añitos. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Un beso muy fuerte, nos vemos muy muy prontito.